¿Quieres salir conmigo? Sí Hola, 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 hola Yo soy Ari Tenemos un serio problema Es que las clones se están peleando por Ari Y no sabemos quién es la Ari, ¿verdad? Fijaros Eh, vale, dale, chicas Ya, me voy a pasar sin fluir a la mitad ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Que este es mío! Vale, vale, chicas, chicas, chicas No puedo más Me voy a ir ya ¿Qué? Sergio es mío Es mío Ayer me dio un beso No, me lo dio a mí No Pero entonces, ¿a quién es el beso? Sergio es mío Mira, en todo caso, que te lo hubiera dado Te hubiera pegado una infección Así que quita No, 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 no Vale, pero, chicas, que usted tiene su maldito objeto Ya, 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 tío, madre mía ¡Quitaros! ¿Quién es la Ari de verdad? Yo Vale, 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 chicas Que soy yo Que soy yo Vale, 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 vale Ya, ya, ya Hoy vamos a saber quién es la Ari de verdad Y la Ari de mentira Y se va a quedar con Sergi para siempre ¿Lo entendéis? Sí Tranquilo que ya se puede estar yendo Mira, tienes bien cerca esa puerta y eso ¡Arta, soluciona esto ya! Por favor, Arta, que yo soy la Ari de verdad Que Sergi tiene que ser mío No puede ser Don Atlón Arta, por favor A ver, pero que Sergi no es un objeto Ya lo sé Salte, salte, salte un segundo Escúchame, ¿tú eres la Clon o eres la Ari de verdad? Soy Ari de verdad ¿A ti te gusta Sergi? Sí ¿Lo quieres? ¿Quieres que sea tu novio? Sí Pero es que la otra también quiere Y es que no sé si tú eres la de verdad o la de mentira La de verdad Y yo quiero que Sergi esté con la de verdad Pero que yo soy la de verdad Claro, la cosa es que tengo que saber que Sergi está saliendo con la de verdad Porque si empieza a salir con la de mentira Y echamos a la Ari de verdad Porque obviamente No os vais a quedar aquí las dos O sea, con cual se decida Sergi Se quedará aquí para el resto de su vida Porque será su novia Entonces, claro Si Sergi se va con la Clon La de verdad se tendrá que ir Pero es que no sé si tú eres la de verdad o no Es que yo a veces grito porque me pone nerviosa Porque me grita Y por eso me enfado Porque es la Clon Porque yo en verdad no soy tan agresiva Y tú no sabes que yo no soy así Uff, no sé Ari Porque la Ari de verdad Últimamente se estaba poniendo bastante agresiva, ¿eh? Yo, porque me estoy poniendo muy agresiva yo Pero porque ella me está gritando Y no sé por qué Y yo me estoy poniendo más agresiva para defenderme Y por eso soy así Entonces tú estás dispuesta a luchar con Sergi Sí Uff, no sé Ari O Clon O yo que sé No sé ya ni quién me está maldita mente abrazando Pero bueno No te preocupes que hoy 100% descubriremos Quién es la Clon y quién es la de verdad Y hoy o tú o la Ari 1 O tú eres Ari 1 Bueno, la Ari de verdad Intentaremos que salga con Sergi Mediante una cosa que vais a flipar Que no se está al final del vídeo Y suscribiros al canal Uff, uff, uff Algo me está pintando mal Pero bueno, mira, escúchame ¿Veis que aquí hay un dado normal? Vale, o sea, es un dado normal No sé que, no sé cuánto Pero yo soy un mago Yo no puedo distinguir quién es la clon Y quién es la real Pero si os fijáis ¿Veis que hay un dado? Sí ¿Sin corte? Y de repente hay un montonazo de... ¿Qué es? ¡Locura, eh! ¿Qué? ¿Qué? Me has quedado flipando, eh Es que soy un mago telepático Vale, tú serás un mago Pero yo creo que ella es la Ari de verdad Bueno, Ari, me voy Vale Luego... Luego te digo algo, eh ¿Cómo que luego te dice algo? Bueno, a lo mejor me pide salir Que yo también quiero volver a salir con Sergi Válgame, 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 válgame Pero claro, tú eres la real, no la falsa Yo soy la verdadera ¡Ari! Claro, es que no sé si es la de verdad o la falsa Bueno, Ari, entonces... Eh... Bueno, eh... Máquina, máquina... Eh... Sí, sí... Ahí... Por ahí... Sí, sí... Por ahí... ¡Aaah! ¡Es que claro! ¡Señora María! ¡Ya va a ver! Y dime quién es la maldita clon Y quién es la Ari real O sea, la que ha estado aquí ¿Es la clon o no la real? Comentar en los comentarios Y suscribiros Y darle la verdad De like Max, mis cuatro No me da absolutamente nada ¡Pero la llama María! Creo que dice Que no tiene ni idea de quién es quién Así que vamos bastante, bastante mal Porque como yo tenga que ahora mismo Echar a una de las dos Y Sergi prefiera esta Y no sea esta Vamos a tener algún serio problema Sergi, no te preocupes Porque aquí llegó ¡Uh! ¿Voy a sideflip o qué vas a hacer? ¿Qué sideflip ni? ¿Qué sideflip? Me acabo de partirme en toda la maldita... El culo me acabo de partir Es que... Qué mal, qué mal, qué mal, todo mal Pero bueno Ahora que ya que estamos todo mal O sea, es que Sergi Cuando siempre viene Trae a los problemas con él No sé qué haces tú con tu vida No sé, ya al final Ya no sé qué hacer O sea, siempre que viene Sergi Viene a los malditos problemas Y ahora tenemos dos problemas No uno No, no, dos no Dos problemones Dos problemazos Por lo cual creo que tengo una pequeña solución Antes de liarla Espérate un segundo Y ahí que pensabais que estabais viendo un olivo Pero no, yo soy la maldita oliva Yo soy la maldita oliva del olivo ¿Tengo cara de olivo? ¿Soy harta olivo? No El caso es que Maximusquad me he dado cuenta No voy a perderte absolutamente nada Porque aquí siempre te vas a reír Así que te invito a suscribirse al canal Y a disfrutar de absolutamente todos los vídeos La clon ¿Qué le dice? Un espagueti a otro Oye, mi cuerpo pide salsa Tampoco son muy buenos La salsa, la salsa, la salsa, la salsa Ole, 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 ole Ole esa salsa Ole esa salsa Ari, ¿qué hace un perro con un taladro? Pues, taladalando A ver, es muy bueno Vale, malísimo Me, 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 me Me tiro por una cueva Le pregunto a Jaimito ¿Qué planeta va detrás de Marte? Miércoles ¿Qué? Pero esto no es ninguna adivinanza ¿Quién te ha dicho que sea una adivinanza? Estúpido ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué problemas? ¿Qué? 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 Que me vas a dar? ¿Qué? ¿Qué? Es Donkey Kong Pero con mi fuerza de inteligencia nadie puede Y bueno, ya sabéis absolutamente todo lo que está pasando por Max Y una vez más os voy a pedir vuestra opinión ¿Qué creéis que deberíamos de hacer con Max? Ir a buscarlo a Rumanía Que es un país súper mega peligroso Y nos pueden hacer de todo O me sabe fatal decirlo Pero dejadlo ahí porque es que ahí es que es muy peligroso Dejadlo en los comentarios Que agradecemos un vuestro vuestra opinión Vale, chicas Tenemos que solucionar esto Porque Sergi tiene que elegir a una de las dos ¿A quién le dice? Creo que ahora ella es la verdadera ¿Sí ves? Muy bien, Sergi Pero Sergi ¿Quién es la verdadera? Yo Ella Yo Vale, pues entonces vamos a hacer lo siguiente Vale, 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 vale Ya está Vamos a hacer lo siguiente Si os parece Vamos a hacer dos minijuegos Y la chica que gane los dos malditos minijuegos Se va a quedar con Sergi O sea, Sergi Tú vas a ser el maldito premio Así que el primer reto va a ser Un pedazo de ¡Escondido! Tienes que esconderos bien Y la que encuentre ganará el primer minijuego Y el segundo minijuego será el decisivo Así que tenéis ¡60 segundos para esconderos! ¡Correr, correr, correr! Vamos a contar Y ojalá gane Ari de verdad Estoy fallando porque la verdad es que no sé quién es Ari De las dos Que me gusta un montón Ari Pero no sé quién es de las dos Quiero que gane Quiero que gane alguna de las dos ¡Uno, dos, tres! Y mientras que la chica se esconde en Maximusquad Fijaros que bien que me queda la maldita Mi mochila ¡Papapapapa! ¡Dios, qué chulo que está! Fijaros con el Max ahí Con los lobos en las asas No olvides que lo tenéis Todo en la descripción En harta moda Hay mochilas, camisetas Un trazo de cosas Súper mega ultra divertidas Que no os podéis perder Y decirselo a vuestras padres Me dice que las máximo mochilas Son cosas ultra super ¡Megas! ¡Mágicas! Y que hay cosas dentro ¡Qué guapo! Y es que está el libro de la maldita Maximusquad ¡Chavales! Y es que el libro de la Maximusquad Es el nuevo libro que hemos sacado Absolutamente todos Es un elige tu propia aventura Es decir que vas a poder elegir Nuestra aventura Tú vas a ser el jefe de la Maximusquad Para que nosotros hagamos Todo lo que tú quieras De momento el libro está en preventa La primera línea de la descripción En Amazon Que seguimos siendo el libro Top número uno Vendido en absolutamente todos los libros ¡Qué locura! Decídselo a vuestros padres Porque este libro se va a vender Super mega ultra mucho Y es que no van a quedar Y si no vais ahora Pues posiblemente se agoten Decídselo a vuestros padres Así que ¿Cuántos segundos está malditamente pasado? Yo sé como un maldito reloj ¡Toc, toc, toc! ¡Así que niñas! No creo que me voy a cambiar Me voy a seguir O si es que sí que me voy a ver Anuncio el inicio de una guerra Al primero que encuentre Se entierra Hola, hola, hola Aquí hay Alice Bueno, a no ser que la Ari de verdad O de mentira Sea un maldito tronco Le gusta estar entre palmeras O como sea esto Pues la verdad es que creo que aquí no está ¿Pero está pillado? No Estaba bajando donde la puerta Que encima se me dice Detrás de estas plantitas No hay ninguna personita Hola, hola, hola Arte el asesino ha llegado Y el que encuentre será La vigilamos No habrá alguien aquí, ¿no? Metela Hola, niño Sergio, ¿qué haces ahí? No puede ser, ¿por qué? Pues Sergio, vaya mierda de escondite, tío Haberte metido detrás del... No te puedes ir a ninguna parte Baja de una maldita vez ¿Sabes dónde hay alguna, Ari? Eh, no ¿Y cómo sales ahora de ahí, maldito niño? Eh, bueno Eh, pues no sabía ser siquiera ser Spiderman ¿Spiderman? Sí Llevamos al maldito salón Y yo no sabía, la verdad es que está bastante Pero de bastante jugón Así que tres, dos, uno ¡Ojo! ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía que aquí iba a haber alguien? ¡Hemos encontrado a una de las Aries! ¿Han encontrado a alguien? A alguien No es Aries, en realidad ¡Ten contentos! ¡Sí, he ganado! Sí, no me victorias a mí porque yo no Bueno, pues... Segundo minijuego Es decir, si tú ganas Habrás ganado y seré yo tu premio Un abrazo para la ganadora Espera, espera, espera Segundo minijuego Vamos a jugar a un frío o calor Lo que se le daba bien a Ari, verdadera Por lo cual, vamos a esconder ahora mismo este papelito Así que, Aries, saliros Porque yo y Sergi vamos a esconder esto Súper mega, ultra, rapidito Vale, Sergi, como va a ser tu novia Eliges tú, o sea, donde tú quieras, Sergi A ver, yo querría ponerlo aquí Aquí, aquí Ahí Eso va a ser ultra mega, súper fácil También es verdad A ver Bueno, ahí es buen lugar, ¿eh? No sé, iba a ponerlo aquí Si hubiese un agujero aquí No hay ningún tipo de agujero ahí, así que... A ver, a ver, a ver ¿Jo? Sí, aquí Está buscando el sitio ¡Alolololololol! Mira dónde la ha puesto Es que mirar dónde estás Es imposible de encontrar eso Ni de coña, ¿eh? Es buena, ¿eh? Esta Es muy buena, de hecho A ver, Aris ¿Quién de vosotras va a ser la primera en intentar buscarme? Venga, pide la papel y tijera Pide la papel y tijera ¡Uuuuh! Pues vente con nosotros Porque vas a ser la primera en buscar Y la primera en ganar El caso es que esto va por tiempo Es decir, la Ari que menos tarde va a ganar Pues nada, yo voy a dejar a los futuros novios justamente por aquí Así que hasta luego ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Vaya, Aris! ¡Dale, va! ¡Ari, dale! ¡Dale! Va congeladísima, no, lo siguiente Calentito Caliente 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 Muy calentito Muy calentito 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 ¡Un minuto! ¡Caliente, caliente! ¡Caliente, caliente! ¡Arriendo! ¡Arriendo! ¡Quemando! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Un minuto diez! ¡Vamos! ¡He ganado al Ari dos! ¡Un minuto diez! ¡Un minuto diez! ¡Es buen tiempo, es el minuto diez! Pero bueno, Ari dos, salte un segundito Ahora, Sergi, tienes que esconder con ella Donde vosotros queráis esto, ¿vale? Os voy a dejar aquí, solitos y romantiquitos A ver, ven, ¿dónde lo ponemos? Aquí se está liando Vale, lo ponemos aquí y así ¿Así? Así, ahí Bueno, ahí ya está bien Bueno, vamos a buscar a... Sí, vamos a buscar a otra Algu vez Atl이지 ¿Lo? ¡Tres, dos, uno! Pero caliente, caliente 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 Frío Es por aquí ¿Cuánto llevo? Caliente, casi un minuto Un minuto corre que te va a ganar Es que no lo entiendo Caliente, muy caliente, muy caliente Ardiendo, ardiendo Ardiendo, ardiendo Oh no ¿En serio? Sí, pero un minuto 20 Ella ha hecho un minuto 10 ¡He ganado! ¡Vamos! Entonces eso significa que ella es la Ari verdadera ¿Quién ha ganado? ¡Yo! ¡Ari la verdadera! ¡Es Ari verdadera! ¡Vamos! Nos decimos muchísimo clon, pero... Solo por unos juegos Los juegos deciden ahora Y ha ganado, ya está Qué mala que es la clon, eh, Ari Es que... Bueno, ahora somos una familia feliz Y lo siento clon, pero... Yo soy Ari, la máximos cual lo sabe Y te lo he dicho mucho Bueno, Ari, ¿quieres salir conmigo? Sí ¡Hola, hola, 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 hola! Yo soy Ari, que no eres Ari, que sí que soy Ari ¿Qué chicos ya pintas aquí tú? Ojalá te fueras, mira tío, ojalá te vayas con tu familia No te metas con mi familia, no te metas con mi familia O sea que no es él O sea que no es él O sea que no es él No te metas con mi familia Tendrías que decir no te metas con él, porque es tu familia Creo que ella no es Ari de verdad Máximo 4, nos vemos mañana a las 8 y 40 Máximo 4, nos vemos en el próximo video